Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal Muy bien, muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la historia de Borderland 3 Vamos a seguir con la historia, la dejamos aquí en la guarida de la arpía Vamos a seguir avanzando la historia, vamos a ver si le pegamos un buen empujoncito Ya que el boss anterior nos la puso complicadilla la cosa ¿Cómo carajo subo ahí arriba, loco? Hola Vamos a ver el mapa Hola ¿Qué cojones, chaval? Hay que dar un paseo más grande de mi vida Vámonos para allá, venga, va Vamos a ver qué tal en la guarida de la arpía Vamos a avanzar un poquito más en la historia Hay una cosa que ya hemos cogido Voy a ver por dónde tenemos que ir para no meter la pata Hay que ir aquí a la derecha, en verdad Vale, vamos por aquí Pasamos de esta gente María Por la derecha, por aquí por el puente Si es por aquí porque estaba sin descubrir Hay que ir ahí a ver Vamos a disparar ahí Oh, shit No podía No podía No podía What the fuck La guarida estamos yendo bien por aquí No ¿Qué cojones aquí? Tío, vaya tela Vaya tela con el mapa, compadre Habrá que subir por aquí arriba, ¿no? ¿Me abres o que yo tengo que... Tengo que liarla? Voy a tener que tirar, ¿no? Voy a tener que bajarme, sí Venga, vamos a bajarnos ya Porque si no, no hay tutía, compadre Venga, se va a liar ya, ¿no? Quiero pinta de que se va a liar Ah, no, no, no se va a liar No se va a liar Está la cosa tranquilita No se lía En el boss anterior Creo que si llevamos un arma un poco más potente No subiría de nivel, ¿vale? Es decir Warden Cuando está a punto de evolucionar Si le pegamos un par de cohetazos guapos Yo creo que no termina de evolucionar, ¿vale? Para que lo sepáis Yo no sé Tampoco Tenía yo las armas O tengo las armas adecuadas Porque no veo muy útil Llevar un bazooka ¿Vale? Porque tampoco quitan tanto Pero bueno Parece que vamos a tener que llevar siempre un bazooka ahí Por si acaso De hecho Bueno, voy a esperar Voy a esperar A subir un nivel más Hola, compañero Uy, se la que la ha pillado Vale ¿Hola? Vale, parece que hay bronca Creo que ha violado El pacto Podrías echarle un cable conmigo rayado Si descubrió de qué palo va Sí, sí, sí Hay bronca aquí Se llama Azalea Esquilras Está zumbada de la olla Necesito que descubras Si ha violado el culo Dentro del pacto Que acordamos Y es pacto con Pema Y oscura Que lo sepas Bueno, esto Vale, necesito subir allá arriba Que estoy mirando Que estoy mirando Que hay ahí como un coleccionable Y quiero coger eso A ver si explota eso Vale Esto está listo ya Este por aquí Este por acá Vale Vamos a subir por aquí What the fuck Tengo que morir Tengo que morir, eh Vamos a... Como si irá a busca cámaras Ignora que es una poderosísima bruja De las ambas oscuras Y también Necesito armas más potentes, tío Necesito armas más bestias, tío Necesito armas más bestias Lo estoy diciendo Necesito armas un poco más bestias Porque ahora mismo... No tenemos de nada, tío Ni munición Joder, qué coraje, tío Vamos a tener que cambiar de armas, eh Voy a tener que ir a comprar armas Porque no me gusta Que no tengamos munición de nada, tío No tengamos munición de nada, tío Nos pasó antes igual Y ahora igual Vaya hombre Ahora voy a morir Tiene que morir ya, eh Que me mata Muero, 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 muero Increíble, tío 274 Es que no... Es que no... Es que no hay Necesito... Necesito un arma en condiciones, tío No hay armas en condiciones, tío Necesito armas en condiciones Que voy a comprar ahora Voy a comprar ahora una, eh Lo necesito, tío Iba a subir de nivel Pero no voy a subir de nivel, tío Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar Porque no me fío Voy a comprar un arma, tío Creo que ahora mismo Tengo unas armas de mierda Me flipa, chaval Voy a vender armas Voy a comprar armas Así se rastrea, bestia Venga, vamos a intentar comprar A ver Vale, vamos a vender este 194 194, 199 Vale, esta parece más Vale Esta No tiene cuatro proyectiles de arma pesada Esto es munición Pero yo esto no quiero Vamos a recargar munición Vamos a ver si podemos comprarlo en condiciones Vale, este escudo no está mal Vale, este escudo no está mal Vamos a comparar 193 Vamos a vender 193, vale 209 209 No hay armas Necesitaremos más adelante armas Pero ahora mismo Vamos a pasar Y aquí hay un eco Estoy borracho y sé que tú también Por eso vas a escuchar sin resistir todo lo que tengo que decir Allá voy Vámonos Creo que no soy el elegido, Monty No lo soy Te estás haciendo mayor Como no sabes cuántos años te quedan Ya estás pensando en tu heredero Pues bien, creo que Clay es el más indicado Eres el hijo que nunca has tenido ¿Quién lo diría? Un contrabandista reformado al frente de ya Él lo diría Rosalía En cuanto a mí, quiero disfrutar de la vida No tengo buena puntería Y por eso todos esos cabrones Piensan que no merezco ser un Jacobs Alistair no ha tenido nada que ver ¿Me oyes? Es mi decisión y bastante he tardado en tomarla Vale, hay que subir por ahí Pero tengo que subir por arriba, tío What the fuck Aquí hay más matraca seguro Me están dando mucha munición Eso es que por aquí hay bronca Por aquí sin marcar Aquí puede que haya algo Vale, empieza Empieza la fiesta Empieza la fiesta Chaval, ¿qué haces? Me está reventando Me está reventando, loco Joder Pega muchísimo, tío Uh, ¿eso qué es? A ver, 275 Voy a cambiar ya de arma, tío Estoy ya Aburrido No, esto no me gusta mucho Pero Pero bueno, me da la bio Me da la bio Por otro tipo Otro tipo de munición Diferente Ya está, no pasa nada Es por eso Otro tipo de munición Por lo menos Que no se me gaste toda la munición Igual ¿Te oigo, bestia? ¿Qué bajar? Letargo Eh, ¿qué hay que hacer, tío? Ah, vale Que está ahí el botón Cojones, no lo veía Me pegaba un bocado, tío Ya casi he entrado en la mansión Por un pasaje subterráneo Bastante estrecho La hacienda Yacos Tiene más entradas Que una ramela En un burdel para pulpos Siempre que no te importa Ir un poco apretujado Hablando de lo cual Mientras tú distraes a Aurelia Yo registraré el cabaret Del ala del teatro Mi madre tenía un estudio Escondido bajo el escenario Si hay alguna pista Sobre la llave de la cámara Seguro que está ahí Vamos a Recargar todo Estoy dentro Menel va a ver a esa arpía Andando por los pasillos De mis ancestros Han arrojado Los retratos De mi familia Una hondonada Sin ningún reparo Lo que daría Tengo radiactivo Mira, aquí hay algo Vamos a cogerlo aquí Vámonos Vale, subo a nivel Perfecto Que nunca sería Un Jakobs Jamás Y entonces Me di cuenta No veía por un ojo Me acerco a él Y le digo ¡Eh, Renaguajo! Prueba con una escopeta Vamos a coger esto Y entramos ¿Vale? ¿Qué es? Como un coleccionable o algo Parece que sí Vale, vamos a subir El nivel de El personaje Vamos a ver ¿Qué es esto? Todo el daño Que con las mascotas Aumentan La salud Más y más tanto de flan Uff, esto es interesante Sí, sí, sí Vamos a seguir mejorando eso Vamos a entrar Justo a tiempo Busca cámaras Entra, por favor Esa mujer puede hacer Que hasta la mejor hospitalidad Resulte siniestra Pero síguele la corriente Mientras yo busco en el cabaret Estaré contigo enseguida Espérame en el comedor Y negociaremos tus honorarios ¿Pero por qué es esto, tío? ¿Esto qué hace, tío? Ah, se abre Pero da munición Bueno, algunos da munición Otros no dan nada Así me gusta, bestia Está dando un viaje de munición aquí Mira, otro coleccionable parece Una pieza de algo ¿Esto qué hace, tío? Bueno, Clayton ¿Querías hablar conmigo? ¿Esto, tío? El viejo Monty acaba de recibir Una generosa oferta Por la corporación Jacobs Como era de esperar La rechazó Pero igual te interesa saber Que fue Aurelia Hammerlock Quien se la hizo Ya te digo yo Que Jacobs Se la trae al Pyro Esto es por mí Ya me lo imaginaba Uh Pero no tiene pinta De que tu hermana Vaya a dejarlo estar ¿Tú la conoces, Alistair? ¿Esto ha terminado O no ha hecho más que empezar? El lagarto Es 84 No te sigo, macho Cuando éramos niños Mi hermana y yo Encontramos un lagarto De una rareza singular En el bosque cercano A nuestro hogar Era un espécimen magnífico Aurelia quería quedárselo De mascota Pero nunca se le dio bien Criar a un ser vivo Por así decirlo Vamos a parirla Yo lo alimenté en secreto Aunque ella insistía En que era suyo Me esforcé por darle Un buen hábitat Vamos a ver Que nos encontramos Hostia puta Deberías ver El careto que tienes Aquí está Como prometí No está mal, varonesa Pero aún nos debes la llave Pues estoy justo en ello Bueno Os dejaré tranquilos Un placer hacer negocios Busca cámaras Esto Es Alucinante Todavía no hemos tenido La oportunidad de conocernos Tai suele ser la que habla Es lo normal, ¿no crees? Ella es el centro de la galaxia Y el resto Orbitamos a su alrededor Pero Las cosas están cambiando Mírame, joder No me había sentido tan bien en la vida ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tu amiga la sirena No sabía la joyita que tenía Con este poder Puedo bajar las putas estrellas del cielo ¿Sabes? Tairín dice que debemos dejarte intentarlo Sí, a nuestros seguidores les gusta ver un poco de competencia Pero yo no soy uno de ellos No, ya no Y estoy harto de llevarme las sobras ¿A qué se pone? ¡Depárate, escoria! ¿Eh? ¡Voy a matarte! ¡Vena por mí, cabrón! ¡Niño rata! ¡Niño rata! What the fuck ¡Qué bueno, joder! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vamos a ver qué hay por aquí ¡Vamos! ¡Uf! Ahí está listo, hombre, bien Tiene que morir ya Flota, vale Ahí arriba, ¿qué hace ahí arriba, loco? ¿Ha bubeado o qué? Vale, ahí hay un francotirador Voy a entrar Bueno, cómo no Es un francotirador Por aquí viene bien Porque se van metiendo dentro de la propia puerta Y no tengo casi ni que apuntar Voy a ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es esto? Este cadáver estaba escondido en el armario Wainwright, ¿lo conoces? ¡Ah, ya! Ese es Patrick, el mayordomo de la familia Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres Y ahora se ha unido a ellos Mi padre siempre sospechó que grababa sus conversaciones Comprueba si ha capturado sus últimos momentos Vale, tengo ahí ya Voy a probar este arma de escondido nueva Bueno, no está tan mal Vamos adelante Por aquí tiene que haber Por estos laterales tiene que haber algún tipo de Tiene que haber algún tipo de coleccionable también seguro Estoy seguro de que tiene que haber coleccionable por ahí por el lateral Pero bueno, vamos a seguir por la casa esta Hay algo ahí tirado en la cama, creo Vuelve aquí, Jacobs Oye, niño rata ¿Uno eres el que tiene que mamar del pezón de su hermana para alimentarse? ¡Uf! ¡Estás muerto! 2.83 2.83 2.83 Vale 2.44 No, la voy a coger pero nada interesante 2.8 Tengo 2.9 La voy a coger sin más 2.18 La voy a coger esta que es mucho Vale, perfecto Nos vamos equipando Nos vamos equipando ¡Qué maravilla! Te quitas bestia por aquí, por favor Esto que es 2.74 La cojo Pero no nos sirve de nada ¡Vámonos! Aquí hubiera algo No puedo salir Ah, bueno, ahora sí salimos, claro, por la puerta Vale, un punto de control What the fuck Le está dando miedo todo esto Tengo miedo No hay una misión tranquila, tío En la que no haya ningún boss así en plan chungo y tal ¿Sabes? Tenemos que 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 tener boss en todos Creo que hay que bajar No hay nadie Qué ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! No hay nadie Los ojos Y los ojos Quiero Quiero Inc Giuse Están dando muchos recargadores de escudo, ¿esto que es? Bueno, lo toquemos y ya está, claro. 1.92, nivel 23. Bueno, venga. Que locura, tío. Que locura la bestia. Que locura la bestia cuando mata a alguien con ese poder. Vaya estoy hasta arriba de cosas. Muchos materiales. Voy por el otro lado. Que realmente no sé por qué la hay que ir. Pero por qué se me tira... ¿Por qué se cae desde el cargador de escudo, tío? Se me tira suelo, suelo. Hijo de puta, vaya granadazo que me ha pegado en la frente, ¿sabes? A dormir con una tila, what the fuck. Me encantan los comentarios de este juego, son brutales. ¿Qué? 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 No entiendo por qué tiramos el protector de escudos, se nos cae, es algo raro, pero vale lo cogemos de nuevo y ya está. No, todavía no. Voy a matar, vamos a matar a la gente de aquí atrás. O qué cosas, rápido. Mucha vida, voy a coger otra arma. Este arma no me gusta, un bazooka, bueno, venga vale, vamos a cogerlo por placer. Oh the fuck, no tío. Vale, se ha reventado. Voy a matar a ese. Se me ha ido la mascota. No tío, no. No tío, ya la se pone más grande. What the fuck tío, qué falso compadre. Qué falso tío, qué raro. Qué raro tío. No, no, no. Raro es que en un gameplay, raro es que en un gameplay nosotros, raro es que en un gameplay nosotros no, 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 no. No, muramos una y otra vez. Encima ya la regeneración cuesta un ojo de la cara tío, un ojo de la puta cara chaval. A ver qué cojones se baja tío, por aquí abajo. Y venga va. Vamos esto aquí atrás. Vale, por arriba lo demás que está arriba no da. Venga va. Vamos esto aquí atrás. Bazocazo limpio Este es el otro rabioso De antes, tío Igual que el boss anterior, tío Que coraje me da No me gusta nada, tío Sí, sí, sí Te mueres Ya no vas a subir más de nivel, compañero Ya te acabo el puto rollo, chaval Que me voy a cagar en tu nación Vale, ¿dónde hay que ir? Por el lateral, venga, va Talaban, sexto Tío, son bastante duros, tío A ver, este muere ya Y mi bestia tiene que subir de nivel Ahí está Vamos, bestia Vamos A la vez que matamos a uno La bestia sube un poquito más de nivel Y hay que aprovechar, hay que meterse a muerte Hay que meterse a muerte Hay que meterse porque hay que darse vida Para que la bestia siga haciendo daño Como un cosaco No, ya no, ya la bestia está normal Ya no importa Vamos así, ya que estamos metidos Vamos a terminar Qué manera de reventar, loco Qué manera de reventar, tío Vale, voy a coger arriba Voy a coger arriba El coleccionable Ah, no, está arriba Está abajo What the fuck No me cojones ¿Aquí? No me salía, tío No me salía marcado Mira, un Jacob A ver, nada Vale, vámonos Venga, va Vamos a seguir Hacia adelante Vale, pues seguimos adelante Verá la que se valía aquí Verá la que se valía aquí, compañero Verá la que se valía aquí, chaval ¿Voy a jugar? Voy a jugar A ver qué nos toca, tío Nos ha tocado un carajo, ¿no? ¿Dinero? ¿Has encontrado algo para mí? Vaya mineta Vamos a un par de veces más A ver si nos tocará un arma Todo guapa Un corte de manga Un corte de manga Y un corte de manga Nos toca Una chasca de armas, tío What the fuck Voy a alimentar Y os voy a tirar cosas Vamos a tirar cositas Que no nos sirvan Realmente no nos sirve Nada Aquí también hay otra máquina Pero esta Voy a tirar aquí una vez Bueno, nos ha tocado un carajo Muy bien Aquí arriba Podríamos subir por algún lugar Hay como un coleccionable Pero no lo sé Vamos a entrar Una vez que entremos en el teatro Vale, vale, vale De anointer De consagrado Joder, chaval Bueno Reventamos ya a este Está un poco ahí pasando de nosotros Vale, 300 Pero No lo entiendo, tío Si yo salto ¿Por qué cojones Me da eso, chaval? Otra vez igual No lo entiendo No lo entiendo, tío Me quita toda la vida Me quita media vida Vamos, bestias Algo cojones Para eso te pago Vale, se me pone detrás Qué grande Y ahora ya Me termina de reventar ¿Verdad? Voy a quitar del medio Un poquito Vamos a quitarnos Hay que correr aquí también Como bestias Corre, corre, corre Hay que correr Espero Que este Espero que este No suba de nivel No suba No suba No suba No suba Vamos, compañero, hay que correr Vale, nos quita el escudo Es que a las mínimas nos quita la vida Casi completa, tío Vale, venga, va Hay que correr un poquito más No le quita... Pues apenas nada, diría que le quita más la escopeta Casi que el bazooka, no lo entiendo No entiendo eso, ¿por qué? Además hay que cambiar ya, venga Vale, a ver si nos carga rápido la habilidad ¿What? Pero tío, ¿cómo quita? ¿Cómo me quita? No lo entiendo, tío Nunca voy a entender Nunca voy a entender cómo me quita el escudo ahí completo, tío Es como si tuviera un pequeño buco ahí Y le diera igual las paredes Le diera igual todo, tío Es un poco raro, tío Porque te quita toda la vida, vamos ¿Ves como ahora? Me quita, vamos Es que me quita todo el escudo Me quita la mitad de la vida What the fuck, chaval Menos mal que cuando ataca a la bestia Regenera un poco la vida, si no Falta, corre Vale Menos mal que la bestia Regenera un poco de vida cuando ataca Vamos bien, vamos bien Bueno, vamos bien Nos vamos regulados Buah Voy a disfrutar, tío, lo que quita Voy a disfrutar, lo que quita Y ahora me mata Uf, corre, compañero Hombre, y tanto que me destroza De un toque, vamos Voy a cambiar un arma un poquito tocha A ver si le puedo hacer un poquito más de Upa Vale, no tengo ya Eso, pero con esto quizá A ver si genera ya la bestia Está alguno, tío Vale, hombre Tengo cosas más importantes Uf Bien, ahora que nos hemos liberado del niño rata Vamos a poner dos manos a la obra Qué trabajito, tío La campilla que lleva al estudio de mi padre Tiene un pestillo trampa Tendrás que descubrir la solución Ve a la cabina del técnico Vamos a ver A ver si se quita este Aquí hay una legendaria Que hace 255 de daño No me interesa Aunque por precio sí me interesaría Pero bueno, vámonos Da igual Vale, por aquí arriba hay un Coleccionable Que lo voy a activar ya No, no me gusta la pena Tendré la impresión De que no fue pura coincidencia Que Monty me quisiese El mecanismo de desbloqueo Está oculto entre los preajustes Del escenario Busca pistas que indiquen Qué accesorios se deben usar ¿Hola? Mi padre tenía carteles De sus obras favoritas Colgados por el teatro Puede que la pista Este en uno de ellos Eureka Mi padre adoraba Typhoon de León Y las ruinas de la cámara Encuentra el cartel Y recréalo en el escenario Mi padre idolatraba Typhoon de León Busca su cartel E intenta recrearlo ¿Qué cojones? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Va para arriba de nuevo Esa historia de Typhoon de León Siempre fue la favorita de mi padre Prueba con esa Si la memoria no me falla La escena debería estar formada Por Typhoon El arco de la cámara Y el telón de fondo De las ruinas Si la memoria no me falla La escena debería estar formada Por Typhoon El arco de la cámara Y el telón de fondo De las ruinas Lo has conseguido Vale La trampilla del escenario Conduce al estudio de mi padre Date prisa y regístralo La hemos puesto ahí un poco Random ¿Qué tengo que buscar aquí? No lo tengo, claro Mi padre dijo que ahí abajo Guardaba todos sus discos Así que busca algo Con pinta de disco Vale Vamos a seguir buscando Vámonos Hombre Con pinta de disco Mucha pinta de disco Se calavera no tenía La verdad Pues claro Se refería a un disco De música Ese disco Es tan antiguo Como la corporación Jacobs Y yo soy la única persona En todo este sistema Que tiene un lignofonógrafo Si quería dejarme un mensaje Tiene que ser ese Tráemelo a la cabaña Busca cámaras Es este, ¿no? Vale Vamos a dejar esto En cuanto lleguemos a la cabaña ¿Vale? No, venga, vámonos ¿Ya te vas? Pues vale Al menos Deja que me explique No significas nada para mí Así que Te vendí a los siamenses calipso Pero que quede claro Conseguiré la llave de la cámara Porque soy rica Y la gente rica Consigue lo que quiere Qué frase Qué frase Más de verdad Vamos Más verdad Vamos al lugar Uh Ahora vamos a movernos Hay que moverse Hay que moverse Vamos del tirón a la cabaña Podríamos hacer un viaje rápido A la cabaña Pregunto Creo que sí Podríamos hacer un viaje rápido A la cabaña Vamos a hacerlo Vamos a ver qué nos cuenta Y dejaríamos el vídeo Por acá ¿Vale? Creo que deberíamos hacer Alguna secundaria offline ¿Vale? No lo sé Lo más seguro es que haga Alguna secundaria offline Subiendo de nivel Porque siento que tengo Un nivel bajo Tampoco sé si los personajes Conforme vaya avanzando Mi nivel se va a ir Adecuando un poco A su nivel O al revés Lo que quiere decir Es que si yo por ejemplo Estoy en nivel 20 Los personajes Van a estar en nivel 21 22 Si yo estoy en nivel 27 Los personajes Van a estar en el nivel 28 29 No lo sé Es que eso es lo que no lo sé Eso es lo que no lo sé ¿Cómo que no puede abrir el eco, tío? ¿Abre el eco, cojones? Claro Necesito ir a Supuestamente Supuestamente Tengo que ir a la Aquí Creo Pero Pero ¿Por qué se buguea Y no me marca La ubicación A la que debo de ir? La última vez Me pasó igual Cuando terminamos La misión anterior Para contarlo Ignora la arpía esa Ese disco ¿Me dejas verlo? ¿Busca cámaras? Aún no me puedo creer Que los Calypso Asesinaran a mi padre Tengo que poner en marcha El reproductor Pero sé que Aurelia Enviará a todos Esos malditos fanáticos A por nosotros Si queremos sobrevivir Lo suficiente Vamos a vender cosas Necesitaremos Nuestro propio ejército La resistencia De Yacos Es hora de recuperar El M6 Empezando por la ciudad De confianza He contratado A un pistolero Llamado Clay Para que nos eche una mano Te está esperando A las afueras De la ciudad Vale Vamos a activar Esta secundaria ¿Cómo? Cuánto lo siento Pensé que habías dicho algo Pues nada Continúa Vale Hemos subido de nivel también Yo tengo una misión Y tú no Vamos a subir de nuevo Esto Que creo que sería lo ideal Y nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando La historia La verdad es que está siendo Un poco complicada A ver si se calla ¿Te callas? ¿Te callas? ¿O se calla? Muy bien Pero Vale Pero cállate Pues eso Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que les traía Al canal Nada Espero que os esté gustando La serie Al hacerlo solo Es un poco más difícil Que hacerlo con algún Que otro compañero Y nada Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle a like Compartir Y suscribiros Que a mí me ayuda Muchísimo al canal Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!